Te fuiste hijo mío Dejando un gran vacío Todavía no creo Aquello sucedido Pero en mi tristeza En mi tristeza He podido entender He podido entender Mis hijos son su herencia Y así lo puedo ver Pero en mi tristeza He podido entender Mis hijos son su herencia Y así lo puedo ver Adiós a la tristeza Ahora reiré La fe es la certeza Que un día yo le veré No, no más lamento No, no más dolor Sé que Cristo jurará Mi triste corazón No, no más lamento No, no más dolor Sé que Cristo jurará Mi triste y cansado Corazón Corazón Los dos nos abrazaremos Con tierno amor Junto a mi Jesús Se acabarán Se acabarán las penas Y solo habrá luz Allá no habrá muerte Tampoco habrá llanto Y estaremos conmigo Y estaremos conmigo Solo en un mismo canto No, no más lamento No, no más dolor Sé que Cristo jurará Sé que Cristo jurará Mi triste corazón No, no más lamento No, no más dolor Sé que Cristo jurará Mi triste y cansado Corazón No, no más lamento No, no más dolor Sé que Cristo jurará Sé que Cristo jurará Mi triste corazón No, no más lamento No, no más dolor Sé que Cristo jurará Mi triste y cansado Corazón Corazón Corazón